hola hoy me encuentro en un supermercado que es una cadena que hay aquí en nueva york y quizás también la pueda ver en otros estados pero yo me encuentro aquí en nueva york donde vivo y se llama world food este que está aquí y estamos en noviembre que es época donde se celebra acción de gracias y luego ustedes saben que luego de acción de gracias viene navidad que son dos épocas donde se reúne la familia y también se reúnen los amigos y saben que a mí me encanta visitar los supermercados porque mi especialidad es la cocina y en esta época muchas personas suelen cocinar pero también muchas personas encargan la comida a los supermercados o la compran verla porque muchos supermercados tienen un deli como este por ejemplo y se dedican a vender comidas por libra o tienen también su servicio de catering como este supermercado por ejemplo y miren aquí y hay personas que me han dicho que yo me dedico a criticar ven pero no es la idea yo lo que quiero simplemente es mostrar porque hay cosas que yo entiendo y si usted visita la tienda pues no es tan apta porque usted mismo las puede ver ven hay pero hay cosas que están resecas que ya llevan mucho tiempo expuestas y que están en la vitrina o en los estantes de la expuesta de la expuesta a la venta y las ya las venden se ven resecas se ven viejas hay personas que así las compran porque recuerden que el supermercado no va a echar a perder todas estas cosas porque bregan con unos postos y alguien los otros días me escribió que porque yo decía todo esto y hay personas que tienen sistemas inmunes comprometidos hay personas que tienen cáncer hay niños hay personas embrazadas verdad y todas esas personas pues tienen que cuidarse y yo veo en estos lugares que hay unas comidas que ya están un poco pasadas y que han sido sobre cocinadas y que es posible que no estén adecuadas ya para el consumo así que usted tiene que tener en consideración verdad esos factores desde cuando fue preparado si está en la temperatura adecuada si fue manejada adecuadamente por los empleados si se recibió a la temperatura adecuada desde que llegó si se manejó en la temperatura adecuada en el camión porque muchas veces tenemos hambre y que pasa desde que entramos a la tienda pues nos gustó eso o lo apetecemos ¿verdad? visualmente nos gusta y lo compramos y que pasa nos cae mal y terminamos en el hospital porque hay una cosa que se llama enfermedad alimentaria enfermedades transmitidas por alimentos que muchos las conocen y obviamente sabemos que se transmiten por alimentos por alimentos que ya están vencidos por alimentos que han sido manejados inadecuadamente y por eso es que yo hablo de eso hay personas que no quieren cocinar en su casa o que no pueden cocinar porque no tienen las condiciones así que vamos a tomar en consideración todos esos factores y no piensen que es que yo hablo negativo es que son factores que yo tengo que hablar porque tengo que ser responsable con los suscriptores del canal y yo como persona que estudié arte culinario así que este es el mensaje que les quiero traer así que no compren por impulso compren objetivamente y hagan una selección inteligente